Música 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 Pasó tu que hoy ya has pasado la colorea Música 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 Vale, está. Todos los españoles son igual. Solo vienen a quitarnos el trabajo. ¡Egoitzkabo! A ver, yo no sé, aquí está matzo, pero nosotros deberíamos de primero, ¿no? Arrasakeria norbaitz peste bat baino obea sentiadrastean datza. Ideología honetan jerarkia bat dago fizikoari, egoera, ekonomikoari edota kulturalari dago kiones. Ia atzerritarren euneko irurogeik arrasakeria pairatzen du. Arrasakeria sufritzen duten pertsonek autoestimabaxua, estresa edota gaixitasun mentalak jasana aldituzte. Arrasakeria sufritu edo norbaitek sufritzen duela ikusten baduzu, eskatu laguntza edota salatu ezazu hurrengo telefono zenbakira deituz. Ez izildu, salatu.